Bienvenidos a un nuevo episodio de Fight Jam, el canal de los combates. Y antes de ir con la noticia, no olviden suscribirse a nuestro canal. Edgar Berlanga vuelve al boxeo luego de un año que estuvo suspendido y por eso no lo habíamos visto en acción. Y luego también de un cambio de promotora, ya que anteriormente pertenecía a la compañía Top Rank y ahora está peleando bajo Matchroom, compañía dirigida por Eddie Hearn y lo vimos mucho mejor que en sus últimos tres combates antes de la inactividad, antes de la suspensión, venciendo de manera clara por decisión unánime a un aguerrido Jason Quigley que vino a darlo todo, vino a moverse, vino a sobrevivir y no ser noqueado por Berlanga y que en ocasiones, hay que decir la verdad, ganó algunos asaltos, boxeó algunos asaltos muy bien, se supo ajustar y supo conectarle unas buenas manos a Berlanga, las cuales Berlanga pudo resistir sin doblegarse, sin caer, logrando derribar a Jason Quigley en cuatro ocasiones para acabar, verdad, de confirmar, de sellar su victoria ante este. Aunque yo entiendo que aún sin las caídas, la victoria era clara para Berlanga por decisión, pero con estas caídas hizo más evidente las tarjetas de 116 a 108, todas a favor del peleador puertorriqueño. Y si bien la realidad es que esta pelea era más una pelea de transición para Edgar volver al mundo boxístico, para mantenerse activo y para volver a la ruta en la que estaba anteriormente peleando de manera consecutiva, la realidad es que Jason Quigley era un oponente digno que, bueno, pone un poco en duda la pegada de Berlanga porque este no le logró durar más de dos asaltos a Andrade en el pasado pero también hay que decir que este no le peleó a Andrade de la misma manera que le peleó a Berlanga así que para mí Berlanga se vio mucho mejor que en el pasado y para esta ser su primera pelea mucho tiempo yo digo que se vio bastante bien pero claro que tiene un largo camino que recorrer antes de enfrentarse a los grandes nombres digamos a los Canelo Álvarez de la Vida a los David Benavides claro que tiene que seguir trabajando para llegar ahí pero yo no lo descarto como muchos lo descartan pero Berlanga habló al final de la pelea diciendo que quería enfrentarse a Jaime Munguía a Gennady Golovkin a lo que su promotor ahora Eddie Hearn habló y añadió que no solamente le gustaría para Berlanga estas peleas con Golovkin y con Munguía sino que también él tiene en la mesa posibles peleas con otros nombres como John Ryder quien fue el último oponente de Canelo Álvarez esto me parece muy interesante porque todo el mundo sabe que John Ryder le dio muchos dolores de cabeza a Canelo le duró los 12 asaltos se repuso cuando Canelo lo tumbó se puso de pie y siguió peleando y le ganó varios asaltos a Canelo particularmente varios de los últimos así que esta pelea de Ryder yo creo que va a pasar muy pronto yo no creo que sea casualidad que Eddie Hearn la mencione yo creo que es muy posible Ryder está firmado con la misma compañía y yo entiendo que esta pelea sería una muy buena prueba para Berlanga para ver dónde está actualmente y qué le puede deparar el futuro pero Berlanga está a gritos pidiendo una pelea con Jaime Munguía la que también los fans se están pidiendo y a todos les emociona pues hasta cierto punto estos dos tienen una historia similar lo que los cambia simplemente es que uno representa a México y el otro representa a New York y a Puerto Rico pero son casos similares ¿por qué? porque en un momento dado ambos fueron las máximas promesas o los máximos prospectos del boxeo para sus respectivos países en un momento Edgar Berlanga era la máxima promesa de Puerto Rico y de New York en lo que es el boxeo al igual que Jaime Munguía para México pero con el tiempo ambos han deslucido un poco en algunos combates y ya no se ven con los mismos ojos así que yo creo que esta pelea sería increíble para ver quién de los dos es la verdadera promesa para su respectivo país quién de los dos es mejor y no tengo duda que el que si estos dos pelean el que gane de estos dos recobrará toda la confianza de sus fanáticos y del país al cual representan así que yo creo que es una pelea perfecta yo creo que tiene un estilo de combate para el frente ambos confían en su intercambio de golpes en su resistencia en su pegada yo creo que es una pelea literalmente en sueño es un dream match que sería increíble verlo y que nos mostraría dónde está parado cada uno de estos peleadores y quién verdaderamente es mejor pero al parecer a Jaime Munguía y o a su equipo de trabajo claro que me refiero a Golden Boy y Oscar de la Hoya no les parece esta pelea de Berlanga no la quieren hacer muchos especularán que será por negocio otros especularán que será porque le tienen miedo a la pegada de Berlanga aunque muchos lo critiquen y no confíen en él no sabemos con exactitud cuál será la razón o qué estará pasando lo que sí sabemos es que Oscar de la Hoya hizo un tweet que comenzó una gran pelea a través de las redes sociales con el promotor Eddie Hearn y el tweet de de la Hoya tiene todo que ver con el tema de Berlanga y de Jaime Munguía de la Hoya le dijo a Eddie Eddie Top Rank no quiere trabajar contigo BBC piensa que tú eres un joke que tú eres una burla y todos sabemos lo que yo pienso de ti cómo yo me siento sobre tu persona a lo que Eddie Hearn responde y le dice do you remember when you flew into NYC begging to sing Berlanga te recuerdas cuando tú viajaste a New York para rogarle a Berlanga que firmara contigo ahora watching live on the sun boxing ahora puedes verlo en vivo en the sun y esto aunque bien puede ser una exageración de parte de Eddie diciendo que de la Hoya le robó a Berlanga si es cierto que se reunieron y que el propio de la Hoya subió una foto a sus redes con Berlanga hablando de la reunión que tuvieron y del deseo que tenía de firmarlo pero luego Berlanga firmó con Eddie Hearn y de la Hoya le dice a Eddie Hearn si me recuerdo de esa reunión que tuvimos pero tú le prometiste Canelo como queriéndole decir tú me ganaste y lo terminaste firmando porque le hiciste una falsa promesa de pelear con Canelo y ahora tú perdiste a Canelo pues Canelo se fue con PVC así que tú ganaste con una falsa promesa que ahora no puedes cumplir y se burla con un emoji pero Eddie Hearn no se queda callado y vuelve a responder y le dice ¿y tú a quién le prometiste a Ryan para su próxima pelea burlándose porque sabe que Ryan García lo está demandando por incumplimiento de contrato y porque claramente no quiere seguir peleando bajo de la Hoya y Golden Boy Oscar de la Hoya continúa respondiéndole a Eddie y le dice oye tú no pudiste cumplir tu promesa a Edgar Berlanga de darle el combate con Canelo y ahora le estás prometiendo el nombre de Jaime Munguía buena suerte como queriendo decir oye no le pudiste conseguir la pelea con Canelo no le vendas sueños con la de Munguía porque el jefe de Munguía soy yo el promotor de Munguía soy yo y yo no permitiré esa pelea así que buena suerte con las promesas huecas que le haces a Berlanga que yo no permitiré que se cumplan Eddie Hearn continúa respondiendo y le dice I think it's a great fight for the fans but I'll speak to your bosses at the sun esto es un jaque mate para de la Hoya verdaderamente creo que aquí Eddie Hearn se expresó mejor y defendió su postura y sus puntos mejor en Twitter pues le dice a de la Hoya oye yo pienso que simplemente la pelea de Berlanga y de Munguía sería una gran pelea para los fanáticos pero no te preocupes si no te parece bien a ti si tú no la quieres hacer si te quieres aprovechar de que tú tienes a Munguía firmado y puedes impedir la pelea no te preocupes que yo hablaré con tus jefes de The Sun Boxing que están sobre ti que están sobre la plataforma de Golden Boy que es la telecadena para la cual Golden Boy pelea y no te preocupes que luego te hablaremos de vuelta y The La Hoya termina esto diciendo no tiene nada que ver con The Sun Boxing simplemente tú no tienes peleadores con los que podamos trabajar lo que es una gran mentira porque aquí vemos un ejemplo de un peleador que Eddie Hearn tiene con el que The La Hoya puede trabajar en muchas ocasiones en este canal hemos defendido a The La Hoya cuando entendemos que está siendo atacado injustamente y que tiene la razón en algún punto de vista o en algunas de sus tantas controversias pero en este caso yo pienso que The La Hoya está actuando muy mal está actuando como un niño simplemente quiere impedir que este combate se dé por su riña personal con Eddie Hearn por las ganas que le tiene de hacerle daño por la molestia que tiene con Eddie por haber sido quien promovió a Canelo por tanto tiempo luego que Canelo salió de Golden Boy creo que aquí The La Hoya está haciendo lo que tanto ha criticado y ha señalado como injusto en otros promotores que muchas veces no quieren trabajar con él y no quieren que las peleas sucedan simplemente por evitar por ponerle el pie a Golden Boy Promotions y aquí The La Hoya está actuando de manera muy madura muy infantil haciendo lo mismo que le han hecho a él y que tanto él ha criticado en otros pero como de costumbre ustedes dan la opinión final en los comentarios que opinan de esta controversia de Edgar Berlanga y su futura pelea primeramente con quien le gustaría ver a Berlanga les gustaría la pelea de Golovkin la de Munguía o piensan que primero debería intentar pasar por la gran difícil prueba de John Ryder para entonces pensar en nombres como Munguía y como Golovkin que ustedes piensan que ustedes creen y que opinan de esta rivalidad y esta controversia que se desató por Twitter entre The La Hoya y Eddie Hearn están de acuerdo con los puntos de The La Hoya o están de acuerdo con Eddie Hearn lo voy a estar leyendo en los comentarios no olviden darle like a este episodio y suscribirse a este su canal Fight Jam el canal de los combates los leo y y y y y